Y en inglés se dice I'm crazy for you Y en la milla lengua dice Ando tola tras de ti Ando tola tras de ti Ando tola tras de ti Sentí más de un millón No puedo seguir así Siento un grande manifestar Y siento un grande manifestar Fállame en casa Y déjame matar Dejando que eres vida Ven yo ir bailando Perdo el tiempo Y vendremos ganas Y lejos de amigos Y ahí estaré Y no quiero disimular Ya sabes rey que ando Ando tola tras de ti Y ahí Y ahí está Y ahí está Ando hermano Y yo no quiero seguir así Y cuando te eres vida Ven yo ir bailando Perdo el tiempo Y ahí venme buscar Y yo iré con mi amigo Y ahí estaré Y no quiero disimular Ya sabes rey que ando Y yo iré con mi amigo Y no quiero disimular Y ahí estaré 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 Toda atrás de ti Toda atrás de ti Toda, toda atrás de ti